Bueno Franco, primer día, TES en Bernojo, día jueves, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo hoy? Bien, bien Jorge, placer de tenerte acá, realmente no nos conocíamos de persona, así que cariño grande para vos que estás en el poder de estar aquí. Bien, la verdad que un primer día de TES, no es oficial, arranca mañana la jornada oficial, así que muy contento, con mucha información, muchos datos, hicimos simulacro de cuális, simulacro de carrera dos veces, así que mucha información ahora para meter adentro de la olla, empezar a mezclar las cosas. Me quedamos muy contento, muy contento, arrancamos muy bien, un circuito nuevo para mí también, así que tuve un periodo de apreción al inicio, así que bueno, a tener mañana con ansia, mañana será un día largo para nosotros, FP1, FP2, la cualitación, así que bueno, a preparar lo mejor en tu ciclo. Bueno, un placer de acompañarte todo el fin de semana, Franco. Gracias, Jorguito, te esperamos del box la vez que quiera, un abrazo grande.